Gerald Vásquez fue uno de los jóvenes que murieron asesinados en el ataque de paramilitares contra la parroquia Divina Misericordia, ocurrido hace dos años. Su mamá asegura que en algún momento personeros del gobierno intentaron comprar su silencio. Después que asesinaron ayer al CIN, me vinieron a ofrecer casa, dinero para cambiar las versiones y yo les dije, se les dijo pues en su momento que con lo que nos dieran él no nos va a devolver a mi hijo porque mi hijo sí era universitario, ya llevaba tercer año de universidad, técnico medio superior en la construcción y que nada me lo iba a devolver y que lo que queríamos era tranquilidad, pero sin embargo ellos no desistieron, fueron varias ocasiones, hasta quisieron que yo fuera parte de la comisión de la verdad pero no, yo le dije a esa persona que me invitó a ser parte de la comisión, yo le dije que mientras el gobierno no se hiciera responsable de todos los asesinatos, incluyendo el de mi hijo yo no iba a ser parte de su comisión de la mentira porque fue el estado que mandó a asesinar a mi hijo no fue un golpe de estado. Recordemos que en el 2018, el 7 de mayo, los universitarios se levantaron por un cambio universitario también porque él ha trabajado siempre desde abajo y la UNED ha sido siempre parte del gobierno y han querido mantener controladas las universidades Relata que estos dos años han sido duros porque aún no logran superar la ausencia de su valiente hijo que luchó por una mejor Nicaragua Ese es un nudo, es un nudo en la garganta que día a día vas recordando, estar conmemorando porque nosotros como madre vamos a seguir manteniendo viva la memoria de nuestros hijos y a dos años ni siquiera, como te digo, no se echó responsable el estado de los crímenes de lesa humanidad y vamos a seguir exigiendo justicia, verdad, y la reparación integral para todas las víctimas porque nosotros somos víctimas también del estado, la familia, por el asedio, por todo el daño que nos hicieron nosotros vamos a seguir exigiendo porque como he dicho siempre nosotros seremos la voz viva de nuestros hijos y nos mantenemos firmes para obtener la justicia que anhelamos Marcos Medina, Noticias 12